No, yo mi compromiso es con todos los trabajadores de la educación aquí en la entidad. Siempre hemos tenido comunicación con toda la estructura sindical y ellos nos reportan lo que se está presentando en cada uno de ellos y nos permite tomar las mejores decisiones siempre en beneficio de los niños, las niñas y por supuesto los trabajadores de la educación. Nosotros nos queda muy claro lo que tenemos que hacer y para qué fuimos nombrados en el Congreso seccional que es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, el tema de seguridad social, desarrollo profesional. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y la postura de la organización sindical siempre será firme y siempre será en respaldo a quien nos debemos que es a los trabajadores de la educación sin descuidar ese trabajo en los salones de clase con los niños, niñas y jóvenes. Y así lo hemos demostrado. Así ha sido el compromiso del magisterio aquí en la entidad. No, los temas políticos se resolverán en los partidos políticos. Acá es un tema educativo y nosotros como organización sindical tenemos que estar siempre defendiendo las causas de los compañeros. En este momento es educación y salud, que no le den otra lectura. El tema es educación y salud, así en concreto. Los otros temas los resolverán los partidos en los momentos que se lleguen, como así lo determinen. Y el magisterio participará en su momento escuchando las propuestas de los candidatos y candidatas que deseen participar en los procesos. Y el gremio siempre ha participado y hoy no será la excepción, pero eso será en otro momento y es otro tema. Hoy el tema es salud, educativo y la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y nosotros como organización sindical seguiremos con nuestra postura. Y no nos mueve nada, no hay otro interés más que el interés de los niños, de las niñas y siempre al lado de quienes nos debemos, que son los trabajadores de la educación.